...hoy vamos a dar a conocer en este acto el logotipo que identificará Linares como ciudad universitaria... ...aunque en Linares la escuela politécnica superior imparte estudios universitarios desde 1892... ...por tanto es más de un siglo de funcionamiento... ...nos debe hacer pensar que Linares es una ciudad ideal para estudiar... ...porque está situada en un enclave geográfico estratégico en el norte de Andalucía... ...y bien comunicada por encontrarse a muy pocos kilómetros de la autovía A4 Madrid-Sevilla y A32 Córdoba-Valencia... ...y por ferrocarril también lo está al encontrarse su estación en la línea Madrid-Sevilla. Es también un enclave estratégico desde el punto de vista turístico y cultural. ...a pocos kilómetros de Úbeda y Baeza y de los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas. Además Linares ofrece al alumnado un excelente ambiente universitario... ...que incluye todo lo necesario para hacer más fácil la vida del estudiante. Y a todo lo anterior hay que añadir los atractivos de Linares como ciudad comercial, centro administrativo y cultural... ...así como una ciudad que cuenta con modernas instalaciones deportivas. Es por todo ello que el excelentísimo Ayuntamiento de Linares convocó con fecha 8 del 4 del 2013... ...las bases del concurso para el logotipo a imagen institucional de Linares Ciudad Universitaria. Con el objetivo de que dicho logotipo sirva para identificar a Linares y a distinguir a la ciudad como universitaria... ...con identidad propia y distinta de las del resto de España y del resto del mundo. Así como en el desarrollo de la campaña en la que se reflejará esta identidad institucional. El concurso está dotado con un premio de 800 euros a la propuesta ganadora... ...y se presentaron 20 propuestas que aprovecho la ocasión con más lógico para agradecerle la participación a los que así lo hicieron. De los 20 propuestas, el jurado compuesto por la Comisión Informativa de Educación del excelentísimo Ayuntamiento... ...un representante de la plataforma universitaria y dos miembros de la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...a los que agradezco también su participación desinteresada en dicho procedimiento. ...y se eligió el trabajo denominado Propositum XXI, cuyo autor es don Antonio Jesús García, al que felicito y do la enhorabuena que está presente. Como observan, he intentado jugar un poco con dos ideas fundamentales. Unificar en un solo concepto lo que sería la idea de la ciudad de Linares, la representación de la ciudad y la representación de la universidad. Para representar la ciudad he jugado un poco con la silueta del escudo de Linares. Verán que en su parte central la silueta es la cruz de San Andrés, elemento característico del escudo de la ciudad, pero lo he modificado. Lo he dividido en cuatro partes, cuatro módulos, representando a cada una de las ramas de ingeniería de estudio universitario que se pueden cursar en la ciudad. En la parte central, donde debería figurar el castillo de Linares, lo he transformado en un castillete. Castillete o cabria minera, donde se figura una barrena que ahonda en la tierra. Y lo que sería la onda de mar en el escudo lo sustituyo por una línea horizontal para asemejar metafóricamente a las galerías mineras. ¿El por qué de enfocar el rasgo histórico, la enseña histórica de Linares hacia la minería? Pues porque la minería fue el germen del inicio de los estudios universitarios de Linares. Si no fuera para la minería, no tendríamos los estudios universitarios seguramente en la ciudad. Figura también, un pequeño cuadradito arriba, un cubo, que es la galena, la galena que es el mineral del plomo. Alredor del escudo, la leyenda de Linares, ciudad universitaria. Y en la parte inferior derecha verán una rama de laurel o trofeo, como se dice en el agua heráldico. Ese trofeo o rama de laurel es elemento común en todos los escudos de la ingeniería universitaria. Y bueno, volviéndolo al principio, he intentado conjugar las dos ideas, ciudad de Linares y universidad, y crear una imagen que pretendo resulte moderna, compacta, polivalente, y de rasgado y marcado carácter institucional, ante todo. Y poco más, que espero que guste, que convenza y que sea de utilidad con ese intención hecho. Y bueno, luego sí me gustaría hacer algunos comentarios relativos a la campaña de ciudad universitaria, porque entiendo que es una campaña importante que viene a complementar la ingente tarea de divulgación que se vienen realizando en la Escuela Politécnica Superior de Linares desde hace ya bastante tiempo. Nosotros consideramos una tarea fundamental para la existencia de la universidad en Linares. Estas tareas de divulgación, porque si no tenemos estudiantes, efectivamente, evidentemente, pues no sería necesario el tener aquí un centro universitario que permitiera cursarse estudios. Por lo tanto, es absolutamente fundamental esta tarea de divulgación ingente que venimos realizando. Y por eso entiendo que es la campaña de Linares ciudad universitaria muy apropiada, muy acertada, y que, como digo, viene a complementar todos estos esfuerzos que ya venimos realizando para divulgar esta oferta académica que tenemos en nuestro centro. Una oferta académica, por otra parte, que es bastante atractiva, porque, bueno, como bien ha dicho el premiado, tenemos cuatro familias de la ingeniería, empezamos con minas, posteriormente industriales, telecomunicaciones y, finalmente, obras públicas, civil. Y la verdad es que son titulaciones, en definitiva, ocho grados enmarcados en estas cuatro familias de la ingeniería. Titulaciones con un elevado prestigio que conducen a profesiones reguladas y que, por lo tanto, nuestros titulados tendrán atribuciones profesionales reconocidas por ley. Esto quiere decir que, posteriormente, a la hora de incorporarse al mercado laboral, tendrán más facilidades que el resto y así ha venido siendo durante toda la historia y lo sigue siendo. Entonces, insistiré en que es una oferta formativa muy atractiva. Además, la Escuela Politécnica Superior de Linares ha venido sufriendo una evolución, adaptándose, lógicamente, a los tiempos. Ya en el 2005 incorporó estudios de segundo ciclo, con la incorporación del segundo ciclo de ingeniería de telecomunicación, que el próximo curso adaptaremos al Espacio Europeo de Educación Superior, en lo que será el máster en Ingeniería de Telecomunicación. Y, recientemente, ya en lo que sería el tercer ciclo de estudio universitario, sería un curso de doctorado que hemos puesto en funcionamiento recientemente, de esta forma, dando cobertura a todo el espectro formativo que pueda asistir en la universidad. De esta forma, un estudiante, aquí, en la Escuela Politécnica Superior de Linares, se incorpora a la Universidad de Jaén y pueda alcanzar el máximo rango académico que pueda alcanzarse en cualquier universidad del mundo. Y, además, con unos criterios de calidad que se nos vienen exigiendo continuamente, todos los años, a toda nuestra oferta formativa. Por lo tanto, yo creo que la Escuela Politécnica Superior de Linares ha sabido adaptarse a los tiempos, ha sabido dar esos pasos de calidad que se le ha requerido y, en definitiva, pues, tiene ahora mismo una oferta tremendamente atractiva en todo, insisto, en todo el espectro formativo. Primer ciclo, con los grados. Segundo ciclo, con máster. Y tercer ciclo, con el que se adquiere el grado de doctor, con un programa de doctorado recientemente puesto en funcionamiento. Gracias. Gracias. Gracias.